No morirá la fuerza de este hembravecido mar No morirá como no muere el amor de verdad Llévame, el camino es peligroso de verdad Llévame amor, sanos y a salvo hemos de llegar Hemos de llegar Uh, 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 juntos al final ¿Por qué sin ti los días de esta perra vida aquí? Sin ti son noches afiladas que hieren de muerte Uh, 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 yéreme de muerte negra Uh, 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 yéreme de muerte No sé, quizá La suerte ha volteado para acá No sé, será que me acostumbre a perder Yo solo sé Que el corazón no va a desfallecer ¿Por qué sin ti los días de esta perra vida gris? Sin ti son noches afiladas que hieren de muerte Uh, 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 yéreme de muerte, negra Uh, 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 yéreme de muerte Si, 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 si ¡Suscríbete al canal!